Que tristeza, que tristeza, que tristeza el despedirme de mi madre Pero tengo que, pero tengo que, pero tengo que casarme con Leonela Ay mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad será la novia mía Y no olvidaré, y no olvidaré el amor que me brindas madre querida Adiós, adiós, adiós mamá, me voy pero regreso con seguridad No llores mamá, no llores mamá Que tu hijo nunca podrá abandonarte Si mi corazón, si mi corazón, mi casado nunca dejará de amarte Me alejo de ti, me alejo de ti Ya en mi pecho llevo gran melancolía Ya regresaré, ya regresaré Y seremos muy felices, madre mía Adiós, adiós, adiós mamá Me voy pero regreso con seguridad Música 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 Música